Esto es parte de mi vida, o quizá sea toda mi vida, plasmada en estas obras de arte. Amo la naturaleza y el colorido que me regala sus flores e ilumina mi alma. Es esto precisamente que trato de transmitir en mis obras. Son 16 años de experimentación con materiales reciclables. Es una forma de descontaminar el medio ambiente, encontrar la belleza en lo que para muchos solo ven basura. Yo veo arte y armonía entre el ser humano y la madre tierra. Son 16 años de experimentación con materiales reciclables. Me� chev grosso la yeoman. Son 16 años de experimentación con materiales reciclable. Son 16 años de experimentación con materiales reciclables. Son 16 años de experimentación con materiales색or. Y gratitud por permitirme este espacio en la Feria Internacional Virtual del Libro en Nueva York, en homenaje al escritor Stimbert. Mi nombre es Judith Ruizelli, escritora ecuatoriana y artista plástica. Con mucho cariño expongo parte de mi Galería de Arte de Yuruse. Gracias por ver el video.